si están acostumbrados ah ese es pan pan con ajo así le apesta la boca a uno cuando no deshelaba no huele mal o sea a mi me gusta el pan con ajo esto es para para el freezer esto también por ahorita va para el freezer no importa hay que traer otro hay uno aquí hay otro Diana ¿por qué le dieron peperecho a los hombres? porque él no es así ah ok es lo contrario ok este mira a ver ¿por qué no sacamos de las cajas todos? dale Julio empieza con lo de abajo papá costillas sacalo de la yo creo que vienen separados en dividas ya mejor separado ah esa es la costilla Diana y tu bacon que no vas a ocupar este yo tengo es que voy a entonces sacalo que va a ocupar lo demás para adentro aquí por favor por eso sáquenlo lo que va a ocupar así lo metemos de una vez hola y eso las patas y las papas también hay que meterlas a congelar eso las patas y todo ahí estaba una cajita son lo mejor las piezas de pollo ¿qué vas a hacer? no las patas no las patas guardadas como no es que eso ah este es que yo siento que eso es mejor solo un pedazo de pollo por eso eso es un poder guardarlo aparte y se guarda como menudo pero nada una sopa pero esto no es para la tarde si papa pero se congela y después solo se mete pero este si me guarda en la caja no 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 así ¿dónde lo pongo? este todo esto Diana ¿segura? si es que va ya cubierto totalmente ¿todo segura? si vaya este si en la caja toca guardarlo este 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 ladito para este si en la caja ahí mero ok ahora si Diana ya puede si ah la van a meter ya no tienen tapas ok ¿cuántas bolsas son? cuatro bolsas ok está bien ahí no hay nada aquí no hay nada no esa caja me la llevo también sí ahí no hay nada ¿qué tal la carne no vas a ocupar Diana? vos, la Alejandra lo demás hay que guardarlo porque ya ni modo ajá ok ya es bolida así solo las mujeres se van a tener que congelar y la hacen pero hay que ir a guardarla solo y la cosa para ahí ya no es que no me gusta atorarla mucho porque no puede arruinar no no yo estoy a eso dale dale volvemosla vean ese miedo de ahí y ahora voy a pegarlo medio con eso es como un molino ajá aquí va todas las facilidades que nos han hecho la verdad que sí imagínate que así para qué comprar carne molida así uno mismo lo puede moler sale más barato no económico supongo padre y gana que mejor molerla que comprar la molida a tu gusto sabes que carne está moliendo y no que es muy carne de cuche de digamos se llama de caballo de burro también le podemos poner le podemos le podemos poner carne de cerdo podemos moler carne de cerdo carne de pollo vamos vamos para el pan ajá si sería como de separarlo diana esto tiene que taparlo y esto no lo puedes dejar así descuidado no 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 mamá aquí las mocas se meten por cualquier lado mire buscate una charola ponerle una charola y después lo tapas con una manta como cuántas libras va a moler como 20 o más y esta otra pues todavía le diga a la Alejandra a la Alejandra que la aguarde Ale 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 Andra es que le dije que esta carne es la responsabilidad de ella pero yo no sé qué va a pensar de hacer ay que le va a ser molida también para las pues sí pero como aquí ya está moliendo un montón entonces ¿te va a tardar? chico mete esta porfa así plancita en el freezer este donde está toda la carne de pajarito que quede bien plancita por fin y esta estaba buena para bistecas aquí no para carne y si paraぐisada está bueno esa pero la ve si quien sabe donde tiene la carne la bese yo no sé y dónde está la bese ajá eso quiero ver no sabe la carne la bese no la tiene la guisada para guisar la carne que se paró la vez y lo ha sacado para guisar pues si esa es de pájaro ya está descongelada pero pregunto no sé qué clase de carne sacó ella lo que va a mosquear mucho y si se nos olvida y se arruina vaya y este pollo de quién es porque no hay que descuidarlo para nada porque va a preparar en la carne carne como todo esto pero ahorita le voy a ayudar a la picha a que le va a ayudar a partir lo que no pueden a partir que cuando él no puede partir un pollo no me digas que no puede partir un pollo y vos tampoco puedes partir un pollo niña quien te dice verán chupón que te van a decir estoy aprendiendo ya te dijo como así que no está preguntando si está bien en lugar de enseñar como 12 14 y 20 por ahí pero de esos redonditos de todo en general son diferentes todos pero hay varios y hay mantas y maris y con alguna de esas telas de mantas no 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 un solo color un solo color pues tiene que decir usted de cual viejo como se hizo a mí te la voy a dar y el echar en el día o algo de que se pegue porque caca de vaca de vaca me llegaron a juntar en la y sangre de chumpe no me gusta mi color blanco blanco por eso tres cuartas salen porque son dos y media manta para tapar pan francés lo queremos y para tapar cualquier cosa aquí porque no es así como ese tamaño muy grande va por mitad vaya haga una de ese tamaño y marín para tapar cosas aquí que a veces tapa así bastante y haga una de la mitad de eso pero la mitad y ha doblado como quedan ya doblado como quedan ya doblada digamos que es la mitad ya una un doblez como para tapar el pan haga unos unos cinco grandes y unos 10 de las dos y media el tamaño y guíese y si queda un poquito más grande porque sólo no haría está bien de él es el problema y el camarón y el pollo y carne de la que me va a dar usted como es pechuga la podemos hacer y saconchar creo así nomás media sofita la plancha vamos a verla ya no sólo el hecho y vamos a ver los colores y ahí vemos yo digo que las azules de ésta mire quizás aquí no más estamos azules de fucsia amarillo creo verde fluorescente yo creo que estaría para eso entre entre este y este para 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 que no sea muy duro ajá pues va entonces éste definitivamente porque éste éste va a durar más y éste mire cómo queda a eso vamos a ver quedó por mitad muy grande miramos éste a ver si da espérame espérame no 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 no